Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, regresamos de nuevo aquí con Natalia Alatorre, artista de la música popular que ya se adentra precisamente por los canales nacionales especializados en este género musical. Bueno Natalia, ¿se inclinó siempre por la música popular u otros géneros? Anteriormente cantaba otros géneros, grabé pop, rock, baladas, grabé también una bachata, la verdad siempre he sido como muy polifacética y pues realmente a mí me gusta toda la música, solo que pues hace más o menos unos dos años empecé a cantar, más o menos unos dos años empecé a cantar música popular porque pues es una música, es un género muy comercial, entonces la música popular pues también me encanta, me la gozo mucho con el público, pero pues a mí me gusta toda la música y la interpreto toda. Muy bien, y del pop, del rock, ¿qué artista seguía? ¿O le gustan? Porque pues uno no deja de gustarle sus artistas a pesar de que interprete otros géneros. Bueno, del pop la verdad yo admiro mucho a una gran cantante que se llama Cristina Aguilera, me encanta la voz de ella. Ella es latina, ¿no? Yo me imagino, la verdad no me he puesto a mirar la biografía, creo que sí, si no estoy mal. Y entonces mira que, bueno yo un tiempo también canté rock y canté rock con mi hermano, el que me hace los videos, donde yo era la bajista y era la cantante, y yo tenía como más o menos unos nueve, diez años y entonces mira que los deditos, o sea yo de por si tengo la mano pequeñita, entonces mira que los deditos. No, no podemos exigirle pues a Natalia que es una dama delgada o que tenga pues las manos grandes. No, imagínate a los nueve años, o sea una miniatura de manito, y tocando ese bajo con esas cuerdas gruesísimas, entonces los deditos se me partían, me salían sangre, cayó horrible, pero pues a mí no me importaba y yo me envolví los dedos en cinta y seguía tocando el bajo. Pero es más porque siempre he sentido esa pasión por la música y también canté un tiempo pues rock y admiraba mucho por ejemplo a Metallica, entonces es un cambio muy extremo, pero pues a mí me gusta toda la música. Bueno, en la intimidad de su hogar, su papá es muy exigente con usted, en la parte musical, la parte de la vocalización, de la proyección de su voz, ¿qué le dice, qué le recomienda? Bueno, sí, la verdad mi papá es súper exigente totalmente. Debe serlo además porque... Sí, ¿no? Y mira que yo digo que, o sea, es necesario que exigan de esa manera porque pues, o sea, de pronto en el momento uno se siente mal porque soy un estado de uno, ay no, no lo hice bien o esto, pero entonces esas cosas hacen que pues yo mejore vocalmente, profesionalmente también. Entonces, digamos que él siempre ha sido súper exigente desde que era yo muy chiquitica siempre me ha exigido, si he hecho cualquier errorcito o algo, él siempre pilas con eso, entonces siempre ha sido muy exigente. Es decir, no le ha tocado ir a la academia, su papá ha sido su profesor, su tutor y sus hermanos también, ¿no? Claro que sí, mis hermanos también son muy profesionales, ellos también, pues porque mi papá siempre nos ha exigido a todos. No, y no toque, ¿usted es la menor del grupo? No, yo tengo un hermano menor también. Vale, perfecto. Sí, señor. Ah, muy bien, ¿cómo llama a sus hermanos de los videos? Porque lo hemos estado nombrando todo el tiempo y queremos darle crédito porque los videos le han quedado espectaculares, muy bien logrados. Claro que sí, él se llama Daniela Torre. Ok. Daniela Torre, él la verdad es muy profesional, él siempre me aconsejan en los videos, él me dice, Natalia, pues hagamos esto, hagamos lo otro, ¿te parece o no? Bueno, yo digo que somos un equipo de trabajo porque cada uno pone su granito de arena, entonces pues mi papá me ayuda con lo que es la producción musical y mi mamá digamos que es la que me arregla como mi asesora de imagen, mi hermano es el que hace los videos y también mi hermano mayor, el mayor de todos los hermanos, él es mi representante, entonces digamos que todos somos un equipo de trabajo, Andrés Gómez, él es mi manager y mi hermano mayor, entonces todos somos un gran equipo de trabajo. Muy bien, y con Daniel, ¿cómo fue esa experiencia de grabar ese primer video y qué canción y qué anécdotas pasaron en el momento de grabar su primer video? Me imagino el nerviosismo, ¿no? Sí, sí, pues anterior a ese video yo ya había grabado un video con él que era la bachata, que te cuento, pues ese día sí estaba súper nerviosa, la verdad no tenía experiencia de nada y el primer video de música popular, que fue mi primer sencillo, es de la canción El que las hace las imagina y la verdad pues yo de por sí soy muy nerviosa, entonces en ese momento que él hacía el video, entonces yo como que no sabía ni por dónde mirar, ni qué hacer con las manos, ni absolutamente nada, o sea, ya con el tiempo como que fui aprendiendo, él me fue diciendo, Natalia, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, entonces también ha sido una gran ayuda, un gran apoyo. Ay, qué bonito que es una familia musical y no solamente musical, sino que también tienen sus códigos aquí dentro de su hogar, que es pagarse los trabajos, usted le paga a su hermano y bueno, si usted le va a servir también a él como modelo en algún momento, pues seguramente también habrá réditos económicos. Claro que sí, bueno yo creo que si todos estamos aportando un granito de arena, yo creo que nadie trabaja gratis, entonces por eso tratamos pues todos a ayudarnos, pero pues el trabajo ya es diferente a todo, así seamos familia, el trabajo es el trabajo y de todas maneras pues nosotros nunca, o sea, como familia nunca hemos tenido problemas de platas, nada de eso, al contrario, siempre hemos aclarado las cosas y hablado las cosas bien. Excelente, ¿ya cuántos videos tiene entonces? En YouTube tengo más o menos, espérate, me acuerdo, dos, tres videos. Sí, correcto, ¿todos producidos en Bogotá? En Bogotá, bueno, la canción Lo Quiero Pero Lejos, una parte fue en Bogotá y la otra fue en Villavicencio, en un hotel. Muy bien, y escenarios que haya pisado ya fuera de Bogotá, ¿dónde y con qué artistas ha tenido a su lado? Bueno, la verdad he tenido un gran privilegio de presentar, de compartir tarima con grandes artistas como lo son Paula Jara, Alexis Escobar, Gabriela Riaga, Darío Darío, bueno y muchos más y he tenido unas grandes experiencias con ellos porque, pues por ejemplo con Paula Jara me presenté a Dúo y tengo el video en YouTube para que todos lo miren, fue una experiencia muy chévere porque pues a la gente le gustó muchísimo, entonces... ¿Interpretando qué canción? Que sufra, que chope, que llore. Ok, qué bueno. Entonces... ¿Ese fue en dónde? ¿En qué parte de Colombia? No, ese fue aquí en Bogotá, en Fontiboy. ¡Viva! Sí, 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 sí. Hoy me arrepiento y quisiera adorar, porque sin él no he podido ser feliz. Siendo de ti un perdón, me diré que me perdones. No te arrodiches, no pides perdón Él fue tu padre de tu decisión Tanto lo amabas y no me importó Ahora que sufras, ay, ay, ay Tú solo amas y hasta amarte a mi propia vida No sufras, ay, 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 ay Tú solo amas y hasta amarte a mi propia vida Es muy triste, muy maldita, no me lo esperas Gracias, compañía, de aquí a mí No se caiga Que sufra, que chumpe y que llore No se juega, cuantos amores Que sufra, que chumpe y que llore No se juega, cuantos amores Nadie me calló, tu amigo jugó Y yo tampoco Que sufra, que chumpe y que llore No se juega, cuantos amores Que sufra, que chumpe y que llore No se juega, cuantos amores Sí, y pues la verdad También mi música está sonando mucho en lo que es La parte de Boyacá Me presento mucho en lo que es La parte de Boyacá Me presento en el Tolima En el Guamo Tolima En el Espinal Entonces digamos que Bueno, en Cundinamarca también Me he prestado muchísimo Y por supuesto acá en Bogotá también Muy bien, sabemos que la red internacional La internet rueda por todo lado ¿De qué lugares ha tenido comentarios Que le hayan escrito En su carrera musical? Bueno, sí, he tenido varios comentarios Por ejemplo, de México De Chile, de Estados Unidos Más que todo, esos tres sitios Que algún día espero llegar Porque la verdad Sí, sí quiero que mi música Sea internacional La verdad Siempre sueño en grande No solo en que mi música Se quede en Colombia Sino que pues obviamente Sea conocida mundial Y hablando de sueños ¿Tiene alguna posibilidad De grabar a dúo Con alguna otra dama? Que pronto lo tenga en mente O comentarle a ella Hacer contactos? Pues sí me gusta La verdad yo Pues en el género popular Admiro mucho a Paula Jara La admiro mucho Sí me gustaría grabar una canción con ella De pronto Sí tengo que ponerme a la tarea De hacer una canción fuerte Una canción que realmente Guste bastante Y sí Le podría Le podría decir a ella La propuesta Claro que sí Bueno En sus presentaciones artísticas ¿Se presenta con pista? ¿O con la banda? Con pista y con grupo Una grupación más o menos De ocho músicos Un show espectacular Entonces Sí señor Para que todos también Bueno Les voy a dejar el número De mi manager También para que lo contacten Y cualquier cosa que necesiten Bueno Él se llama Andrés Gómez El número es 319-740-0144 ¿Cómo llaman las canciones? Para que la gente Las tenga en cuenta Y inmediatamente terminen De ver la entrevista A continuación Observen sus videos Bueno Claro que sí Las canciones que tengo Las canciones que tengo En el CD Son El que las hace Las imagina Lo quiero pero lejos Perdiste Vamos a bailar Nunca voy a olvidarte Próximamente salen Dos temas muy buenos Que se titulan Me hacen los mandados Y lo aprendí de ti Muy bien Se está iniciando El mes de agosto ¿Qué presentaciones artísticas Están en mente? Aquí en Bogotá O de repente Fuera de la capital colombiana Bueno Ahorita la verdad Estamos muy enfocados En lo que es Terminar producción Ya para irnos De gira Y mirar Las propuestas Que tienen algunos Empresarios ya Y pues ahí vamos Muy bien Natalia Pues le damos Las gracias Por estar con nosotros En las pantallas Del canal de OZ Producciones Le deseamos Todos los éxitos Del mundo Y felicitarla también Por esta familia Maravillosa De músicos Me encanta Que estén todos De acuerdo Que haya un hilo conductor Que es su señor padre Y bueno Seguramente El éxito No se va a dejar Esperar Claro que sí Bueno a ti Primero que todo Muchísimas gracias Por esta gran invitación Yo súper complacida Y a todos los televidentes Muchas gracias Por ver la entrevista Y por estar ahí pendientes Es Natalia Latorre Con nosotros Aquí en el canal De OZ Producciones Y qué bueno Que se despida Por supuesto De nuestros cibernautas Interpretando Otro de sus grandes éxitos Que tiene ya pues En internet Bueno Les voy a interpretar El último éxito Que se titula Nunca voy a olvidarte Que dice así Pero estés donde estés Nunca voy a olvidarte Yo te juro que no Trataré de olvidarte Ahí se los dejo Excelente Natalia Latorre Con nosotros En las pantallas Del canal de OZ Producciones Con gusto y cariño Otoniel Zapata Murillo Y no olvides suscribirse Aquí en el botón rojo Y también Le da click A la campanita Para que reciba Las notificaciones De nuestras entrevistas Y por supuesto De todo lo que pasa Aquí en el canal De OZ Producciones Hasta la próxima Felicidades ¡Gracias!